Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Estoy de regreso después de la pausa de sábado y domingo en este lunes que además ha amanecido soleado, fresco pero un poco más cálido que los días anteriores aquí en la capital cubana y en el que comenzaré hablando además de las recetas, las medicinas para la maltrecha economía cubana y sobre todo para el tema de la inflación. Así que este 6 de diciembre de 2021 el tema principal serán las finanzas, el bolsillo y los precios. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme el cafecito informativo que escucharon al principio del programa La Cafetera estaba colando, así que lo pongo en la taza. Lo voy a dejar refrescar aquí a mi lado unos segundos. También les advierto que si escuchan mi voz un poco rara o como la voz tomada, no se preocupen, es que estoy pasando por un resfriado que afortunadamente ya estoy saliendo de él. Les avisaba al inicio del programa que iba a empezar hablando de la inflación, ese monstruo que devora y devora los bolsillos de los cubanos, la caída en picada del peso nacional y la fórmula que propone el oficialismo. Una cucharada de la misma medicina que ha fracasado hasta ahora. Nada más y nada menos que seguir controlando los precios. En un segundo momento del programa pasaré a otra cuestión y tiene que ver con el pesimismo. Han ocurrido algunos eventos en la disidencia, el sector crítico cubano y muchos se escudan en el pesimismo que señoras y señores es un freno para el cambio democrático en esta isla. Mientras tanto hay un gran malestar entre el personal sanitario, los profesionales de la salud en Cuba porque este mes de diciembre se les entregará un estímulo en metálico pero muchos de ellos no podrán cobrar ni un solo peso de ese añadido porque ya les diré los detalles de quiénes sí y quiénes no. Y por último recomendarles un festival de cine que se puede disfrutar a través de internet. El festival de cine de Instar, esta organización, este ente independiente que tiene una parrilla, una variedad de ofertas para, reitero, disfrutar a través de la pantalla de la computadora o del teléfono móvil. Anunciados los titulares y servido el café, pues ya el lunes y la semana pueden comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Termino de revolver este cafecito con mucho entusiasmo para reiniciar la semana informativa en este programa. Una semana además en la que este cafecito informativo, este podcast, está cumpliendo sus tres añitos. Y en un par de días soplamos las velitas de los tres años de este programa, así que me voy a dar este sorbito, el primero del lunes, con mucha, mucha energía para continuar en los próximos días. Después de este primer buchito amargo y siempre, siempre necesario, paso a la primera cuestión del día. Ya les decía que tiene que ver con la inflación, las fórmulas para remediarlas. Sí, las medicinas económicas y financieras que propone el oficialismo para intentar, pues, disminuir el efecto de este monstruo enorme que se ha ido comiendo el poder adquisitivo de las familias cubanas, devaluando su moneda, agujereando literalmente sus bolsillos y haciendo desaparecer muchos productos de sus mesas, de sus cocinas y de sus casas. Lo cierto es, señoras y señores, que el empecinamiento del régimen cubano en seguir aplicando viejas fórmulas que están más que probado, no funcionan y lo que hace es agravar el problema, es ya una patología, prácticamente este empecinamiento. Imagínense por un momento que usted tiene una enfermedad, o vamos a decirlo, yo misma que estoy ahora resfriada, imagínense que empiezo a tomar un remedio, un medicamento para aplacar los síntomas del resfriado, pero en lugar de aminorarlos, en lugar de hacerlos desaparecer, lo cierto es que lo que hace es multiplicarse, ponerse aún peor el cuadro de síntomas del resfriado. En ese caso, ¿qué usted haría? ¿Qué haría yo? Pues, claro, suspender esa medicación, suspender ese supuesto remedio y optar por otra solución y por otro camino. Eso es el ABC de la vida, prácticamente aprender, sacar una experiencia de qué funciona y qué no, y para la próxima hacerlo mejor. Bueno, pues no, esto no funciona así, señoras y señores, con la plaza de la revolución de La Habana, que nos utiliza a nosotros como conejillos de India, destrozando la economía aún más, si puede estar más destrozada la economía en este país. Ahora se ha publicado en el diario oficialista Granma, órgano del Partido Comunista, un texto bajo el título de cómo se infla la inflación en que tocan este peleagudo tema. Incluso reconocen algunas cifras que ya se habían dado desde el oficialismo y que creo se quedan todavía muy por debajo de la realidad económica en esta isla, y es la inflación que ha llegado a un 6.900% y también el crecimiento de los precios del sector estatal, de los servicios y lo que se logra en las industrias nacionales, que la mayor parte están controladas por el Estado, que se han elevado también varios, varias veces en relación con lo que, con el panorama que tenían estos costos y estos precios hace dos años o un año, incluso antes de la llamada tarea ordenamiento que comenzó el pasado primero de enero. Lo cierto, señoras y señores, que ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es el medicamento? El fármaco para no un resfriado, porque esto no es un resfriado económico. Esto ya es una metástasis lo que tiene este país desde el punto de vista de la inflación y la devaluación del dinero nacional. Bueno, pues lo que proponen es, siéntense, si están de pie, más control de precios. La vieja medicina, el viejo remedio que ha probado que no funciona. Cada vez que imponen camisas de fuerza, cada vez que topan precios, ponen tarifas máximas a los productos, lo que hacen es, bueno, ya saben, el beso negro, el beso de la muerte de la economía y los mercados, porque entonces esos productos se terminan yendo a paso galopante y a toda velocidad hacia el mercado informal. Cuando usted, un productor, le dice hasta qué punto, hasta qué cantidad puede vender sus cebollas, su litro de leche o, por ejemplo, su dulce de guayaba, pues este productor que saca cuentas y se da rápidamente, o sea, cae rápidamente en la evidencia de que no podrá sufragar con ese precio las materias primas, el trabajo, las inversiones en su sector, bueno, pues simplemente se va al mercado negro, al mercado informal a vender sus productos sin restricciones. De manera que estamos otra vez ante el mismo panorama de aplicar una solución que, en lugar de aliviar los efectos de la inflación, va a empeorarla. Esto no tiene que uno ser experto para darse cuenta. Lo hemos visto cada día de nuestra existencia de los últimos años, incluso de las últimas décadas. Así que la medicina, el fármaco, la solución que propone el oficialismo cubano es controlar, controlar y supervisar, incluso auditar. Ya ustedes saben, aguántense que para el año que viene aquí no van a quedar ni ajos, ni limones, ni guayabas. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. El pesimismo. El pesimismo es un freno para el cambio democrático en esta isla. Si lamentablemente tenemos una gran facilidad, pasamos de manera muy rápida del optimismo y mirar la realidad con tonos más, digamos, esperanzadores a posiciones más fatalistas, a una especie de asumir que la dictadura cubana será para siempre, que este régimen será eterno, que no hay nada que hacer. Y todas esas frases que escuchamos frecuentemente a nuestro alrededor. Lamentablemente, estamos viviendo ahora mismo un momento de esos en que muchas personas que se ilusionaron después del pasado 11 de julio y las protestas populares con un cambio inmediato a la vuelta de la esquina en este país, ahora se sienten desfallecer. Sobre todo la salida de varias de las figuras principales de la plataforma Archipiélago de este grupo, entre esas, la última que hemos sabido que se ha retirado de esta, reitero, plataforma independiente Archipiélago ha sido la activista Sailigo. Sale, bueno, pues estas salidas, algunas personas las interpretan en tonos, digamos, pesimistas. Creen que el grupo se está desarmando, que esta iniciativa que había calado, sobre todo en gente muy joven, en gente muy diversa, ya está llegando a su final. Y es lamentable que ese pesimismo termine, pues, convirtiéndose en un elemento que aleja el cambio democrático en Cuba. Así que apartemos el pesimismo. No nos dejemos llevar por esas corrientes de no hay nada que hacer. Siempre, siempre podremos encontrar una forma de influir en que llegue cuanto antes esa Cuba del futuro, esa Cuba donde quepamos todos. Los trabajadores del sector de la salud pública recibirán este diciembre un añadido en metálico a su salario mensual. Se espera que sea algo así como un reconocimiento en pesos cubanos a la labor que han desarrollado a lo largo de estos duros meses de pandemia. Pero, pues, este presente, digamos así, navideño de fin de año, este estímulo material no acaba, no acaba de generar mucho entusiasmo por varias razones. En primer lugar, la devaluación del peso cubano hace que, incluso cuando estemos hablando de miles, miles en moneda nacional, tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos cubanos, incluso así, eso se convierte en muy pocos bienes y servicios, dado el elevadísimo costo de la vida que cada día, cada día sube un poco más. Pero no solamente es una cuestión de en qué se convierte el dinero en estas actuales circunstancias o en qué puede convertirse el dinero en estas actuales circunstancias, sino también que las autoridades de salud pública han determinado que los profesionales de la salud, las enfermeras, los médicos en general, que hayan faltado, que hayan tenido, por ejemplo, una licencia por cuestiones de salud, no van a recibir el estímulo. ¿Y quiénes están en ese grupo damnificado que no podrá tenerle añadido a su salario este mes de diciembre? Pues muchas mujeres que tuvieron que quedarse en sus casas cuidando niños pequeños porque no estaban funcionando los círculos infantiles o porque no había ninguna otra manera de tener bajo la custodia a sus pequeños. Así que la penalización para los que se enfermaron, la penalización para los que tuvieron que cuidar un hijo, la penalización para los que faltaron por cualquier tema de salud o personal es que no recibirán el estímulo en metálico. Y me voy despidiendo en este programa de lunes con una pincelada cinematográfica. Así, el Festival de Cine Instar está en su segunda edición que comenzó el pasado 4 de diciembre y estará también hasta el próximo día 11. Lo podrán disfrutar especialmente a través de internet. En la cartelera del diario 14 y medio hay un enlace para que puedan estar al tanto de la parrilla cinematográfica que ofrece este segundo Festival de Cine en Instar con 11 ciclos temáticos, una retrospectiva dedicada a Manuel Marcel y presentaciones especiales. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro café, sitio informativo con tus amigos.